Sucedió hoy en Caracol Guaviare. Habla el mayor Tobón, comandante operativo de la policía en Guaviare, sobre el suicidio de otra menor de solo 12 años en el departamento del Guaviare y la preocupación existente en el departamento por este tipo de casos. En una residencia en el lugar de Santo Domingo encontramos el cuerpo sin vida de la menor, una joven de 12 años de edad, una familia organizada, no hay ningún antecedente, la familia fue bien referenciada, una joven dedicada a su estudio. Defensoría del Pueblo alerta sobre 204 acciones violentas de grupos armados ilegales previo a las elecciones regionales, que dice el defensor Carlos Camargo. Es muy posible que municipios que se encuentran en riesgo alto pasen a riesgo extremo y me quiero referir a municipios como Calamar en el departamento del Guaviare, así como también el municipio de Alto del Rosario. Autoridades capturaron a un presunto guerrillero en el municipio de Miraflores, Guaviare. Este anuncio lo hizo el brigadier general Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada 22 de Selva. Este sujeto obedece al nombre de Alian Lino. El delito por el cual en este momento se le emite la orden de captura es por extorsión, de la misma manera desplazamiento forzado, por narcotráfico, concierto para delinquir. Los invitamos a estar muy pendientes de la realización de los debates programáticos que se realizarán con los aspirantes a las alcaldías del municipio de Calamar y San José del Guaviare que se realizarán el próximo lunes y martes. Así es que estén muy pendientes a través de los diferentes canales digitales. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.